hey seguidores bienvenidos al canal venimos con las noticias del fútbol colombiano venimos con la tabla de la reclasificación donde da cupos a sudamericana y libertadores bucaramanga por ser el campeón del primer semestre ya tiene cupo asegurado a la copa libertadores santa fe es primero con 65 deportes tolima con 58 de segundo tercero bucaramanga con 53 11 caldas con 50 el quinto es pereira con 49 sexto millonarios con 46 séptimo junior con 45 octavo la equidad con 44 noveno atlético nacional con 37 fortaleza es décimo con 37 11 es américa con 35 el primero la reclasificación cupo a libertadores los cuatro restantes a sudamericana venimos ahora con la tabla del descenso en la posición número 15 está alianza con 1.20 de promedio 16 es boyacachico con 1.09 de promedio 17 deportivo cali 1.07 que perdió con santa fe 18 en bigado que empató 1.06 19 jaguares que perdió el local contra el deportes tolima está en un promedio de un punto el 20 es patriotas con 0.80 está recuperando un poco patriotas y jaguares son los dos que van al descenso al torneo de la b y seguidores no olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano